Buen día televidentes y oyentes de Radio Universidad y Canal 10. Ya tengo toda la información lista, en un ratito les voy a estar contando cuál es el aumento para los jubilados docentes nacionales y también les voy a contar cuáles son los 9 pilares japoneses para vivir más de 100 años. Los espero en un ratito.